Desde el gobierno municipal están recordando a toda la ciudadanía que si al ingresar a la página del CISBEN encuentran una franja roja, deben acercarse a la oficina en cuestión para realizar la debida actualización. Cabe resaltar que hay un tiempo estipulado de 12 meses para adelantar este trámite. Que el CISBEN este año hizo una actualización, el cual encontró unas presuntas fallas en lo de algún apellido, alguna información o a veces distancia entre la vivienda cuando erradicaron alguna información. Y al revisar, hacer un cruce de base de datos que hace el Sistema Nacional de Planeación del CISBEN, encontró estas fallas y por eso les aparecen algunos, les aparece franja roja, a otros les aparece en la parte de abajo. Cuando consultan les aparece que tienen 12 meses. Estos 12 meses empiezan a partir de este año del 2023, desde mayo hasta mayo del año 2024. Entonces, se les recuerda a todas aquellas personas que por favor pueden consultar en la página del CISBEN, le pueden preguntar al motor de búsqueda Google CISBEN y ahí pueden colocar su documento de identidad, ya sea su cédula, su tarjeta de identidad o su registro y ahí les aparece. Entonces, si les aparece bien, no tienen ningún inconveniente y obviamente hay que recordarles que por instrucciones del Ministerio de Salud, los que estén en la letra C, de C1 en adelante, deben hacer un copago. Los que estén en la letra B7, hacia abajo, hacia atrás, no hacen copago en lo del CISBEN. Cabe resaltar que estas acciones permitirán corregir los errores identificados y contribuir a que los programas y políticas implementadas por el Gobierno Nacional se ajusten de manera precisa a las necesidades reales de la población.